Bueno, así que continuamos en nuestro recorrido en el bello municipio de Guata y ahora vamos a hablar un poco acerca también de lo que es el ámbito educativo, que se ven avances en lo que son las obras, pero que sea mejor el señor alcalde que nos describa qué es lo que se está realizando en este momento. Quiero decirle que estamos construyendo tres aulas escolares para lo que es el funcionamiento del Instituto Francisco Morazán. Gracias a Dios que ya lo colaboraron del gobierno central por parte de IDECOA, tres aulas que allá las puede ver al fondo y necesitamos 11 aulas, pero ahorita nosotros lo que nos corresponde es construir tres aulas para que nos aprueben las otras cinco de parte de IDECOA, o sea del FIS, para que funcione ya normalmente el próximo año el Colegio Francisco Morazán. Estas tres aulas van a servir para lo que es los laboratorios. Por primera vez, ¿Guata contará con un centro ya de media? Sí, nosotros tenemos la estructura, lo que es el colegio en Cifa, la estructura de los maestros, pero no teníamos lo que es el edificio escolar, entonces es prioridad que le estamos dando a nosotros para que ya funcione en su propio edificio, porque allá al fondo está funcionando por la tarde, pero es en el edificio de lo que es la Escuela Francisco Morazán, entonces tomamos a bien nosotros alzar esta bandera, agarramos esta bandera para que el pueblo ya tenga lo que es su propio edificio para los alumnos que van a regresar de esta institución. Bueno, más o menos alrededor de, ¿con cuántos alumnos cuentan ustedes ahorita que se están preparando para pasar a media? Solo, mire, solo alumnos de primero, segundo y tercer curso, y los de primero y segundo de bachillerato y las otras carreras, estamos hablando alrededor de 150 alumnos. Sí, son bastantitos. En la parte también del mobiliario, ¿ustedes lo van a producir o se los mandan? Gracias a Dios, mire, la directora departamental ha sido amante con nosotros, entonces nos provee de mobiliario para los alumnos y algo otro en seres que corresponde a lo que es para el laboratorio y todas esas cosas, la dotación de libros y mobiliario para lo que es el funcionamiento de los laboratorios. Gracias a Dios, la directora departamental le está colaborando con nosotros y ahora que está viendo lo que estamos colaborando nosotros también en educación, ella está colaborando bastante con nosotros. Bueno, en la parte de docentes van a necesitar más docentes ya de media, ¿ya los mandan por parte del gobierno? ¿Cómo es la contratación para estas nuevas plazas? ¿Y cuántas van a ser? Tengo entendido que hasta ahí yo no sabría decirle exactamente, pero sí sé que hay de 12 a 13 maestros del instituto, todos con su propia estructura, elaborando como institución, como instituto Francisco Morazán. Vuelvo y repito, lo que hacía falta aquí era el edificio escolar. Nosotros ya teníamos la estructura, gracias al presidente Juan Orlando Hernández que tomó bien darlo en la estructura del colegio. Bueno, señoras, así que ustedes ya vieron en casita y en el mundo entero, Guata avanza y también todos los municipios de Olancho están trabajando fuertemente para que la gente vea los avances en lo que es la educación también, porque solo la educación nos cambia la vida. Claro que sí, un pueblo educado es un pueblo próspero y a eso le estamos apostando nosotros, a la educación, a colaborar en todos los campos educativos, es decir, edificios escolares, ¿verdad? Nosotros acabamos de inaugurar lo que es una cancha múltiple, ahorita aquí en la escuela Francisco Morazán y allá en la estancia construimos otra, en la escuela Rovillo Velardo, en la Nueva Esperanza también construimos otra cancha múltiple y estamos haciendo todo lo posible porque la educación en Guata tenga un repunte. Estamos construyendo cinco aulas mayas de escolares en diferentes comunidades, ¿verdad? Como es en el cerro, como ser aquí en esta comunidad de Boquerón y así sucesivamente vamos a continuar, hicimos dos aulas aquí en Corralito también, que ya las inauguramos y ya están en funcionamiento y esperamos, ¿verdad? Seguir contribuyendo en el desarrollo de la educación aquí en el municipio de Guata. Perfecto, seguimos entonces nosotros también avanzando en lo mejor de mi tierra rápidamente, solamente por Guayapetv.